1, 2, 3, ¡fuck it! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. totalmente, su expresión abierta y amable se vuelve de repente seria y concentrada, no escucha eso no es lo que hemos hablado, eso no es mi problema hemos firmado un contrato, con un gesto claro me indica que vuelva más tarde, salgo de su despacho con una sonrisa educada, me siento un poco desconcertada tras esta primera conversación con Devon, en un segundo ha pasado de ser muy simpático a dar un poco de miedo, esto junto con el carácter de Thomas hace que me sienta un tanto confusa esperemos que tenga razón y me adapte pronto aquí, tengo que aprender a conocerlos, de pronto una persona desconocida que sale del área de descanso interrumpe mis reflexiones, una chica rubia por su manera de comportarse diría que se trata de la famosa Amanda, ahí está Amanda, ahí está Amanda, al verme se dirige le de inmediato hacia mi y me tiende la mano, tu debes ser la nueva, soy Amanda de la VIN ay ya está acá las respuestas, deduzco que tu debes ser la veterana, soy Gio, si me llamo Gio, me das dos besos ay como lo dijo la otra chica, le estrecho la mano sonriendo, encantada tienes razón, soy la nueva Gio yo me encargo de la contabilidad y de todo lo relacionado con la gestión en general también me encargo de los eventos para los clientes cuando tienen que ver con el arte o el lujo estupendo, si algo de ese tema, quizás podamos trabajar juntas la mirada Amanda me recorre de arriba abajo y luego de abajo arriba, si, quizá pueda enseñarte de todas formas, en realidad es el jefe quien decide ¿estáis hablando de mí? hola Amanda, me quedo un instante paralizada, es el corredor se ha inclinado hacia Amanda para darle dos besos como puedes suponer, hablaba más bien de Devon te presento a Gio, la sustituta de Danica se vuelve hacia mí, me reconoce y me sonríe anda, vaya coincidencia ves, esta vez no me he chocado contigo y te lo agradezco, es muy amable por tu parte me llamo Roy si, Devon es el capitán, yo soy el segundo de a bordo oficialmente eso no es así forma parte del equipo al igual que el resto igual que el resto, no exactamente bueno, en fin en cual el caso, que bien que Devon haya encontrado una sustituta de Danica esperemos que no nos hagas la misma jugada por lo visto, la jugada en cuestión debió ser una mala jugada parece realmente enfadado yo también lo espero ¿de qué clase de jugada estamos hablando? la mandíbula de Roy se crispa con un gesto de dolor se fue de un día para otro con Gold Dreams nuestro competidor ay, Dios mío o sea, que si empezamos a salir con Jason van a decir que les hicimos lo mismo que Danica en mi opinión, fue un error pero no me lo consultó sabes una cosa, no hablemos más de eso sí, y además se supone que tenemos que ponernos a trabajar un poco no, de todas formas me alegro de conocerte Gio, me saluda con un gesto en la cabeza nos vemos después en la reunión vale, hasta luego se dirige a su mesa con la preocupación aún palpable en su rostro yo también voy a mi mesa si tienes alguna pregunta estoy segura de que todo el mundo aquí te responderá encantado no dudes en preguntar se da la vuelta y se aleja con paso rápido muy bien, entonces solo tengo que... ¡ah! Roy me hace señas desde su escritorio me acerco a él llena de curiosidad ¿querrá decirme algo más sobre esa historia de Gold Dreams? perdona con todo eso me olvidé por completo de... Devon me ha pedido que te pregunte ¿qué clase de silla quieres? echo un vistazo a mi mesa en efecto, tengo silla ¿tengo que buscar una en algún sitio? por favor, dime que no es alguna clase de novatada que voy a tener que soportar un montón de tiempo ¿qué? no, que va aquí no hacemos novatadas la idea es que te prestemos una silla los primeros tres días para que puedas sentarte pero solo hasta que te entreguen tu silla personalizada todos tenemos la nuestra ¿nos parece mejor así? es verdad la silla de Roy que ya había visto tiene forma de delfín pero... ¿y los demás? echo un vistazo en... en redondo a la oficina y veo que efectivamente todas las sillas son diferentes es lo que les digo creo que aquí las sillas son como los casilleros de victorios no me había fijado mira, ven puedes elegir la tuya recorro a la oficina para ver su pantalla mira normalmente elegimos el mobiliario a través de esta página que ha montado un amigo nuestro y el DNA acude a nosotros para organizar sus eventos un intercambio un beneficio mutuo mira puedes elegir en todo su catálogo las hay para todos los gustos es más también te lo recomiendo para los muebles de tu casa se aparta para dejarme ver me gusta esta 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 tampoco está mal con un estilo diferente ¡ay! creo que ya la he encontrado la silla redonda es bonita ¿no? me gusta y parece cómoda ¿qué te parece esta? en forma de dinosaurio ¿no es muy bonita? mira una verdadera silla de oficina móvil con un buen apoyo lumbar ¿qué dice? sobria ok y aquí nos aparecen dos respuestas críticas o sea cualquiera de estas dos respuestas son importantes que las vemos ya sea la de ¿qué te parece esta en forma de dinosaurio? ¿no es muy bonita? mira una verdadera silla de oficina móvil vamos a ver cuál respondió nuestra amiga de las chaclas de Leif Tan sí de hecho la mía es de la misma colección tiene muchos animales diferentes ¡ay! eligió la de dinosaurio los de la granja los peces los pájaros hasta los cetáceos va con la mirada hacia su silla si es de la misma gama ¿puedo probarla? así estaría segura de que es cómoda ¡claro! con agilidad se levanta y me deja a su sitio me acomodo en la silla para probar la calidad me siento realmente bien en ella ¿crees que no cambiarás de opinión y elegirás una ballena o un tiburón? jaja no, no un dinosaurio está muy bien perfecto pues hago el pedido y la recibirás en unos días ¡estoy ansiosa! muchas gracias Roy ¡ay Dios! ahí está dice escritorio prehistórico ¡ay! miren la silla enhorabuena has ganado un nuevo objeto encuéntralo en tu colección ¡un placer! bueno, venga me pongo a trabajar hasta luego me alejó del escritorio de Roy y lo dejó con sus quehaceres bueno, aún tengo un ratito antes de la reunión dad una vuelta mientras esperas la hora de la reunión la puerta del despacho de Devon está entreabierta está en plena conversación telefónica sabes tan bien como yo que necesitamos ese contrato haz lo que quieras arréglatelas su tono es duro frío me ve que en el marco de la puerta hace no con la cabeza y me hace una señal para que vuelva más tarde no insisto no voy a ponerlo en mi contra el primer día entro en el área de descanso Brun se vuelve hacia mí sorprendida ya estás de vuelta ah no en la que está hablando es la chica de pelo chiquito ya estás de vuelta qué rapidez sí Tomás tenía bastante prisa ¿has encontrado tu mesa? ¿todo bien? ¿te apetece algo? ¿un café? ¿un bollo? ¿que te hagamos un montón de preguntas? dice todo va bien gracias y si ya he encontrado mi mesa lo ideal sería tener todas por escrito para poder responder a mi ritmo de momento solo van tres creo que podré soportarlo y he comido antes de venir no necesito nada sois muy amables ya está Elenda has hecho que se sienta incómoda me alegro mucho de conocer una nueva compañera de trabajo es cierto que parece contenta incluso en éxtasis sois muy amables de verdad espero que nos llevemos bien Elenda se entiende de maravilla con todo el mundo así que en cuanto a eso en principio no hay problema y por mi parte sinceramente no creo que sea un problema tampoco cuando aprendas a conocerla es un cielo es una gran idea aprendamos a conocernos ¿de dónde vienes? me refiero a profesionalmente no al lugar de nacimiento estaba en EPMC hasta relativamente hace poco ¿de verdad? pero si es bueno es una empresa enorme ¿qué te ha llevado a querer cambiar? quizá el hecho de ser enorme precisamente esa clase de empresas también tiene sus puntos negativos yo creo que al final estamos mucho mejor aquí digamos que ha sido instructivo pero que habría cambiar otra cosa la empresa en sí misma estaba bien pero la gente que trabajaba allí yo también lo creo hay el ambiente insoportable ay no no podemos decir lo que realmente sucedió te entiendo a mí también me gusta cambiar de vez en cuando no estarás diciéndonos que vas a dejar de beber en tiel ¿verdad? claro que no me refiero a cambiar de trabajo sino a cambiar de lo que sea de decoración de hobby de pareja pero no te preocupes que de aquí no pienso irme ya verás aquí el ambiente es genial sí seguro que te sientes como en casa muy pronto y además ya era hora de que Debon sustituyera a Danica ah soy yo nos... ¿cómo? ah soy yo nos vemos a las 10 sale del espacio de descanso contestando el móvil yo también tengo que dejarte tengo que enviar unos e-mails antes de la reunión no te preocupes allí nos veremos se va hacia su despacho soplándome un beso bueno faltan unos 10 minutos antes de ir a la sala de reuniones podría intentar charlar un poco con algunas personas que ya he visto parece que no hay nadie en el comedor iba a dar media vuelta cuando aparece Roy detrás de la mesa me sobresalto y suelto un gritito de sorpresa oh perdona no te había oído entrar ¿por qué Roy está sin camisa? no lleva camisita está con el torso desnudo en medio del comedor he tenido que esforzarme para apartar la vista de su torso aquí todo el mundo sabe que que hago esto antes de trabajar no pensaba sorprenderte no sabía que en la vida real se pudiera ser tan musculoso ay no está tan musculoso eso dice que está más musculoso Ryan vean otros personajes este personaje está tan musculoso mira a los ojos es perfectamente normal no es raro mira otra parte no hay no ahí a los ojos ay que más da voy a dejarte entonces antes de no poder parar de mirar esos abdominales perdona es que es muy raro aquí todo el mundo sabe que haces que haces que exactamente o sea esas dos respuestas influirían creo en la ruta de Roy para empezar viene el día hago unas 100 flexiones dos series de 50 tampoco quiero quedar molido vale no quería molestarte te dejo ah claro después de hacer jogging 100 flexiones que menos en dos series eso es para principiantes quieres enseñarme cómo haces una serie de 100 encantada ahora verás es que nuestra amiga de las chaclas de Leif Tan se va a ir por la ruta de Roy por eso ella está dando las respuestas que para conseguir su imagen con una mirada a desafío me arrodillo en el suelo ni siquiera me acuerdo de cuando fue la última vez que hice flexiones de hecho ¿las he hecho alguna vez? Roy me observa mientras me pongo en posición con expresión guasona vaya Gio a darlo todo después de la quinta los brazos empiezan a temblarme venga casi lo tienes solo te quedan 95 a la sexta he tenido que reunirme cuando mis brazos ya no podían conmigo me quedo sentada en el suelo jadeando Roy aplaude ha estado muy bien muy buena energía burlate no es fácil de verdad soy completamente sincero lo importante no es cuántas flexiones haga sino la motivación se acerca a mí y me tiende la mano para ayudarme a levantarme ay miren y esta se suponía que debería de ser la imagen del episodio pero si ustedes juegan la beta las imágenes están bloqueadas en este momento todas las imágenes están bloqueadas vamos a poder ver las imágenes hasta que salga el juego oficialmente y miren esto es Taki con un con un cuadro de oigan Taki es niña de un de un gancito dándole un beso a otro gancito es niña Taki yo pensaba que era machito siento toda su fuerza cuando me levanta del suelo con toda facilidad dice escena especial con las escenas especiales disfruta de un momento íntimo prolongada con tu crush y vuelve a jugarlo desde tu biblioteca ah ok 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 para esto van a servir los diamantes los diamantes si tenemos diamantes vamos a poder desbloquear escenas especiales con nuestros chicos que a ver si no los chicos de Vimult nos dicen a nosotros los creadores de contenido que no mostremos las escenas especiales esas escenas si no pagas los 15 dólares los 15 diamantes no la vas a poder ver no te afecta en la ruta o sea tú ni así puedes sacar las imágenes con los chicos pero simplemente te pierdes del placer de ver una escena especial con tu chico de acuerdo esas van a ser ahora las escenas especiales sorprendida por su energía pierdo el equilibrio durante un momento instintivamente pongo la mano en su torso para recobrarlo noto sus músculos bajo su piel bajo mis dedos retiro la mano como si me hubiera quemado y me sonrojo lo siento no quería me regalo una gran sonrisa cuando recobro el apoyo sobre mis dos pies sin problema lo repetimos cuando quieras me entra ganas de pedirle que se ponga a ello de nuevo uy va a ser la hora tenemos que ir a la sala de reuniones quizá deberías vestirte antes se ríe mientras se viste anda ven es hora de ir a escuchar al gran jefe me acerco de nuevo a la puerta entreabierta y al despacho de Devon lo veo colgar el teléfono y volver la cabeza hacia mi ven Gio puedes entrar entro en el despacho y me indica que me siente no eres muy amable como no eres muy amable pero no quiero molestar me mira fijamente un poco sorprendido y se encoge de hombros bueno como prefieras o sea le dijimos no eres muy amable pero prefiero no molestar quizá debería haber entrado pero me impresiona demasiado salgo andando hacia atrás caramba ya estás aquí llegas pronto Amanda está sola en la sala de reuniones examinando una pila de papeles puedo hacer algo por ti ay miren respuesta es igual con Amanda quizá aún no me estoy adaptando pues no pensaba que la sala estaba vacía perdona asiente con la cabeza sin responder has venido antes que los demás para preparar la reunión no no hay mucho que preparar en realidad nada solo he venido para estar sola cinco minutos antes de que empiece ah pues lo siento puedo dejarte no no te preocupes con respecto a lo de antes quería decirte que lo que ha dicho Roy respecto a Danica que esperaba que no nos hicieras la misma jugada temes que pueda hacer la misma jugada no quería decirte que no te lo tomaras tan personal en plan personal es un poco sensible a todo lo que se refiere a Goldreams de todas formas ya te darás cuenta muy pronto lo que quería decir es que él no pretendía ser mal educado y tú tampoco entonces si yo lo he hecho con todo conocimiento de causa que o sea esta manda no me gusta mucho hacer amistades tan fácilmente me parece hipócrita al menos seré sincera ¿cuál es tu historia? Thomas me ha dicho que eres increíblemente rica pues a mí me ha dicho lo mismo sobre ti sí yo no lo oculto vengo de una familia privilegiada no voy a renegar de ella por eso no hay por qué avergonzarse pero no me gustan demasiado los interrogatorios no por supuesto es solo que no me gusta alardear de ello tienes razón no me avergüenza de ello es más todo lo contrario te entiendo es importante la vida privada no quiero que me traten de forma diferente porque mi madre tiene dinero más vale eso que traten de forma más vale eso que te traten de forma diferente porque tus padres son pobres ay qué feo arqueo una ceja pues tienes razón de todas formas aquí a todo el mundo le da igual al final tampoco saco tantas ventajas de mi situación se encoge de hombros resignada Amanda echa un vistazo a su reloj uff va a ser la hora recoge sus papeles a toda prisa demasiado prisa el montón de papeles se cae por todo el suelo no me muevo mala suerte para la abeja reina ay no pobrecita por curiosidad aprovecho para intentar leer los papeles me precipito a ayudarla a recoger todo me imagino que es la de me precipito a ayudarla a recoger todo para obtener la imagen con Amanda Amanda intercepta mi mirada de inmediato no es nada top secret o sea que esta chica intentó leerlo o sea la chica de las chanclas de Leif puso la opción de leerlo primero ayúdame a recogerlo y luego si quieres te enseñaré lo que es yo si lo siento perdóname ay mira si obtuvo la imagen pero pues está bloqueada porque todavía hasta que salga el juego oficial vamos a poder ver la imagen ay que lindo un poco aturdida le ayudo a recoger las hojas apenas habíamos terminado cuando entra Roy es la hora de la reunión de presentación me siento en la mesa Roy se sienta a mi lado ahora llegan Brun y Elenda Elenda se sienta junto a Amanda y Brun al lado de Roy por último entran Thomas y Devon Thomas se sienta y Devon se queda de pie todas las miradas se vuelven hacia él Devon recorre con la mirada a cada uno de los presentes antes de empezar a hablar se tomó un momento para sonreír cordialmente a los asistentes quería robaros unos minutos de vuestro tiempo para dar oficialmente la bienvenida a Gio entre nosotros estoy seguro de que la acogeréis como es debido su mirada se detiene un instante en Thomas que le sonríe con cara inocente sé que estas últimas semanas han sido tan difíciles para vosotros como para mí la marcha precipitada de Danica andrás tocado nuestro funcionamiento pero tengo ninguna duda de que con la llegada de Gio nuestros días y los de Devenement Devenementiel tendrán un futuro brillante os agradecería que aceptaréis a Gio tal y como es y la traitaréis como lo que es no es la sustituta de Danica sino un nuevo miembro recién llegado a nuestro equipo esta vez su mirada se detiene en Roy que ha sentido con la cabeza discretamente cuento con vosotros para ayudarla a encontrar el lugar que le corresponde entre nosotros que permanece impasible estoy convencido de que vamos a conseguir grandes logros todos juntos hoy es el primer día del renacer de Devenementiel hace una pausa solemne con una media sonrisa en los labios creo que es el momento indicado para aplaudir Elenda como no empieza los aplausos y los demás los le siguen su sonrisa es contagiosa no me esperaba un recibimiento así la seguridad que desprende Deven es contagiosa yo también tengo la impresión de que todo va a ir bien este primer contacto ha sido muy diferente del que tuve en EPMC por no decir otra cosa aquí todo el mundo es más libre más sincero más alocado y lo cierto es que me encanta tengo la sensación de que además de trabajar bien me la voy a pasar genial terminar el episodio dice en cada final de episodio encontrarás un pequeño resumen con el verás rápidamente toda la información importante en la parte izquierda puedes ver la evolución de tu afinidad con cada crush así como las imágenes y escenas especiales desbloqueadas a la derecha está todo lo que se refiere directamente a tu personaje esta vista permite seguir la evolución de tu personalidad ver los conjuntos obtenidos y los que se pueden desbloquear en la moneda corazón pero también ver si has obtenido mi traje regalado por el tío Archie ay no dudes en volver a jugar los episodios para desbloquear todo su contenido antes de que te vayas una última cosa si este sale el día en los episodios y solo esperas a que salga el siguiente podrás intercambiar algunos mensajes privados con los crushes desde tu mensajería ya vamos a poder mandar los mensajes con los chicos o sea el estilo Mystic Messenger uy que padre fin del episodio número uno después de la tormenta viene la calma aparece con Amanda que se consiguió más 10 de afinidad conseguimos imagen pero no escena aquí logramos a subirle a la personalidad de era como como se llamaba como activa enérgica algo así en la de rebelde y la de dulce no logramos es más tuvimos menos 7 menos 13 ok ok mi gran me agrada todo me ha gustado hasta ahorita dice calendario recogida diaria de las recompensas con el calendario de conexión o sea si tú te conectas todos los días vas a ir ganando cosas hay cosas que solo se los van a ganar los que tienen el pase VIP y hay otras que si se las van a ganar en las chicas que jueguen normal sin pase VIP todo lo que ven aquí como bloqueado es lo que solamente las chicas que tienen el pase VIP se van a poder ganar diario como por ejemplo 30 puntos de acción adicionales de los 10 que nos van a dar y 5 diamantes en el segundo día 30 puntos de acción otra vez más adicional así nos van a ir dando 40 puntos de acción más 20 corazones más 10 puntos de acción más 15 diamantes más 30 entonces se supone que el pase VIP nos va a incluir más cosas cosas adicionales de las que nos dan todos los días y vamos a tener un calendario de que día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 y así en que te vas conectando vas desbloqueando todas las cosas que te van a dar si no te conectas un día pierdes tal cosa ya saben dice con el skip puedes acelerar la historia hasta la siguiente lección ideal para el replay o sea cuando tú vas a jugarte otra ruta esta funcionalidad solo está disponible para jugadores VIP ah de acuerdo para los VIP es solo para ellos está el saltar lo cual está muy bueno porque te ahorras un montón de puntos de acción hola soy la yu del futuro pasando rápidamente para contarles unas cosas que no les pude contar ese día ya que aún no las había visto igualmente así como vamos a poder personalizar a nuestra sucre vamos a poder personalizar nuestra habitación que obviamente también va a tener costo en todo aquí el costo aparentemente va a ser con puntos de acción vamos a tener la opción de poder cambiar el armario las paredes la cama los pisos los muebles así casi al estilo de los Sims igualmente podremos ir guardando nuestras habitaciones favoritas como si un día queremos usar una habitación otro día queremos usar otra podemos ir guardando y los espacios para guardar igualmente van a tener costo ya sea en corazones diamantes o puntos de acción Taki igualmente va a ser modificable a Taki se le pueden modificar los atuendos accesorios y para él igualmente vamos a tener un armario en el que vamos a poder guardar nuestros conjuntos favoritos para él en la sección de minijuegos vamos a tener varios así como misiones del día igualmente van a ver los típicos minijuegos que en el momento del beta solo estaban disponibles dos pero aparentemente van a ver más minijuegos disponibles para poder obtener puntos de acción diamantes o corazones vamos a tener una sección llamada proyectos del cliente para eso todavía no estamos muy seguras de qué se va a tratar pero dicen que va a ser al estilo las exploraciones en el área aquí vamos a necesitar energía y cierta cantidad de tiempo para poder completarlo y si logramos completarlo vamos a poder obtener cualquiera de las recompensas que nos pongan así como aquí que nos dejan en un mueble para la habitación o nueva peluca pendientes ropa entonces eso ya depende de ti si quieres ir completando las misiones con un curso de estilos que ese es de ponerle cierto cierto outfit siendo atuendo a tu sucred cumpliendo con lo que te piden como aquí que te dice temas en curso coffee remote work day at the office beauty care routine o sea tú tienes que hacerle un outfit que vaya con el tema que ellos están pidiendo y el ganador va a llevarse ciertos premios vamos a tener igualmente una sección en la que nos cuentan un poco más sobre los personajes como aquí el tío Archibald que dice que mide 1 metro 80 cumple el 23 de diciembre o sea que es capricornio le gustan sus sobrinas y ver a Taki con traje los móviles y nos cuentan sobre él que dice Archibald Augustine ese familiar imprevisible es una especie de gentleman tremendamente original por su modo de hablar y sus comentarios llenos de litotes y siempre tiene un regalo para Taki al alcance de la mano igualmente tenemos aquí de Taki que él mide 49 centímetros cumple el 4 de marzo o sea que a Spicies le gustan las zanahorias que le rasquen en el pecho llevar trajes no le gustan los nabos y que tiren sus plumas Taki es una boca huérfana que ha recogido y criado pasó sus primeros días en una caja de cartón con ropa vieja desde entonces tiene la costumbre de meterse dentro de la ropa que encuentra y Taki yo te amo en el banco vamos a tener así como les comenté tanto el pase VIP para adquirir los puntos de acción y los diamantes y cada cierto tiempo va a estar apareciendo packs exclusivos para que podamos adquirir estos packs van a tener un tiempo de vigencia que el pack va a tener como un precio especial para que tú te animes a adquirirlo en el cual te va a incluir diamantes corazones puntos de acción un conjunto para tu sucret conjunto para Taki fondo para la habitación muebles te puede incluir muchas cosas la suscripción VIP aún no sabemos cuál va a ser su costo pero sí podemos saber algo de sus beneficios el cual dice conviértete en VIP y consigue muchas ventajas de juego adicionales más gemas más puntos de acción más comodines un acceso anticipado a los nuevos episodios un conjunto o habitación exclusiva calendario la opción skip disponible en los episodios más energía para las misiones del día más elementos para compartir en los concursos y un perfil especial VIP de acuerdo pues ese fue el episodio número uno en la versión beta de corazón de melón nueva generación díganme en los comentarios qué les pareció honestamente cuáles son mis opiniones a mí me gustó honestamente a mí me gustó mucho me gustan me gustaron los personajes sí me parecen interesantes ya ven que cuando nosotros leímos las personalidades de los personajes en la página como que se veían así todos simples y ahorita interactuando con ellos me gustaron un poco más la cuestión de los puntos de acción los diamantes los corazones el pase VIP aún no puedo yo darles una opinión hasta que no salgan precios ya que yo no sé qué tan elevados o qué tan buenos van a estar esperemos hagamos changuitos para que Bimu sepa hacer las cosas para que el pase VIP tenga un costo bueno que valga la pena pagar ya saben que yo voy a jugar corazón de melón nueva generación aquí en mi canal de YouTube así que si no se han suscrito se pueden suscribir nada más el juego salga y ya esté disponible para subir a YouTube yo se los voy a subir aún no me decido si voy a hacer ruta Jason o Thomas pero voy a hacer una de esas dos rutas yo les anticipo si voy a pagar el pase VIP hagamos changuitos también para que Bimu no nos prohíba subir el contenido VIP las escenas adicionales las escenas ¿cómo se llaman? son las escenas premium ojalá Bimu no nos ponga ese limitante de que pueden subir los episodios pero sin enseñar las cosas del pase VIP y sin enseñar esas escenas adicionales que puedes obtener si pagas diamantes hagamos changuitos para que no ¿de acuerdo? hasta ahorita yo que les diría chicas tranquilas no se espanten por la cuestión de que ahora cobran por todo y que 120 puntos de acción por una respuesta vamos a ver cómo están los costos igual y pudiera ser que los puntos de acción no estén tan caros no lo sé vamos a esperarnos una vez que ya salgan costos ya opinamos bien y ya tomamos las decisiones sobre si vamos a jugar o no o sea yo ya les dije yo voy a jugar sí o sí sí o sí voy a jugar pero ustedes como chicas que pues no se dedican a subir a youtube que juegan simplemente por gusto por entretenimiento para ustedes mismas una vez que ya salgan los precios ya hagan ustedes como que su ya piensen no vale la pena realmente pagarlo y ya deciden si jugar o si mejor lo ven con personas como yo aquí en youtube realmente estoy tengo esperanza de que esta vez Vimo va a las cosas bien y que no nos quieran sacar el dinero de la vida porque pues a uno nos han dado precios hasta ahora todo me gustó siento que el juego va a ser un gran juego le veo futuro y siento que gracias a este beta muchas chicas van a cambiar de parecer y van a querer jugar así que eso va a ser todo por el día de hoy díganme sus comentarios pónganme en la parte de abajo si ustedes jugaron el beta qué les pareció qué ruta ustedes van a jugar y si llegaron hasta aquí hasta esta parte del video comenten en el chat emojis de panquecitos así que muchísimas muchísimas gracias por haber visto el video y nos veremos para la próxima bye chau